Hola, es un gusto saludarlos, saludarles a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Karen Cáceres Barton, trabajo en el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud en la vigilancia de infección de transmisión sexual y donde se incluyen también las hepatitis B y hepatitis C junto a María Paz Escobar, que trabajamos juntas en las vigilancias de estas hepatitis y ahora vamos a compartir con ustedes una presentación que elaboramos juntas para comentarles sobre la vigilancia de estas patologías. Voy a compartirles pantalla. Entonces vamos a hablar de las hepatitis B y las hepatitis C. ¿Dónde estamos parados? ¿En cuál es el escenario? Hay grandes avances en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento en los últimos años en estas dos patologías. Lo más importante y como que queremos que quede instalado en el discurso para las hepatitis es que la vacunación en la hepatitis B es fundamental. Esto es el principal avance que tenemos y los medicamentos también para la hepatitis B, pero el tratamiento también ha sido el pilar fundamental para la hepatitis C. ¿Por qué hacemos la vigilancia? Porque necesitamos medir y entender el impacto tanto de las enfermedades como de lo programático. Lo que ya tuvieron la presentación anterior de cómo impacta el programa en la salud de las personas, las acciones que se realizan se ven reflejadas en la análisis de la vigilancia epidemiológica. Entonces la vigilancia epidemiológica nos permite conocer cómo se está distribuyendo, a quiénes está afectando y es lo que vamos a ver más adelante. Y además de monitorear acciones de prevención, de acción, de diagnóstico. Ese es el escenario, por eso están las luces, el escenario donde estamos parados. ¿Qué es lo importante? Según el decreto número 7, la hepatitis B y la hepatitis C son de notificación obligatoria. Este decreto se actualiza en el 2019, pero antes era el decreto 158, que probablemente no lo conocen, pero si van a otros establecimientos, lo van a conocer tal vez con el nombre anterior, 158, ahora es el decreto 7. Entonces, hepatitis B y hepatitis C son de vigilancia obligatoria. Y para contarles algo de historia, según la definición de caso, tienen que estar confirmadas por el Instituto de Salud Pública, antes eso se cobraba y a partir del 2012 ese cobro se liberó. Y fue un gran hito en la vigilancia porque ahora todos tienen acceso a este diagnóstico confirmatorio. ¿Cuáles son también mensajes claves dentro de la vigilancia? Es que hay que notificar con calidad, porque a través de la notificación nosotros podemos hacer análisis, podemos decir qué es lo que está ocurriendo, pero si tenemos fallas en la notificación, podemos estar pensando o analizando cosas que no son. Entonces, ¿cuál es lo importante? Las dos hepatitis son universales. Cualquier caso, en cualquier parte del país debe ser notificado. Es obligatorio, no es que si yo tengo tiempo o quiero o puedo, es obligación del clínico tratante o de la clínica tratante notificarlo. Es diario, y les puse un monito de que uno se baña diariamente, puede que algunos fines de semana no, pero diariamente uno tiene que notificarlo, no puede acumular notificaciones. Se hace una notificación diaria en el sistema EpiVigila. Esa es la forma de notificación, el sistema EpiVigila. Y otra cosa muy importante es que es de caso confirmado. No notifico sospechas de hepatitis B o hepatitis C, notifico confirmado, y eso lo vamos a revisar en la circular, donde está la definición precisa del caso, que es esta. No la vamos a leer, va a quedar acá en la presentación, porque tenemos poquito tiempo, pero es importante destacar que la definición de caso tiene distintas etapas. Vemos que la hepatitis B es aguda o crónica y la hepatitis C también es aguda o crónica. Esto fue una discusión larga con los hepatólogos y con gente que sabe del tema, porque ustedes pueden hacer crítica a esta definición, pero lo importante saber es que para la vigilancia uno tiene que tomar decisiones de qué es lo que va a vigilar. Puede que no concuerde 100% con lo clínico, pero estas son definiciones operativas. Lo más importante es que tienen que quedarse con cómo se hace un diagnóstico, es con la confirmación del ISP, y luego para categorizar en si está en aguda o en crónica, tienen que ajustarse a la definición que está puesta en esta lámina, y que también está disponible en las circulares que vamos a ver que están en la página web, y seguramente en los lugares donde ustedes vayan también deberían tener acceso. Otra cosa muy relevante, hablando de la vigilancia, es que hay que hacer el estudio de contactos, ¿cierto? Porque eso es una de las labores de la vigilancia, no solo es el caso, sino que hay potenciales otros casos, y yo los puedo conocer por medio del estudio de contactos, que en el caso de la hepatitis B son los intrafamiliares, los expuestos a sangre de personas con hepatitis B, los sexuales, y los recién nacidos hijos de madre con un antígeno positivo, portadora de la hepatitis B. Esos son los tipos de contactos, por el tiempo no los vamos a revisar detalladamente, pero en la circular está todo detallado. En el caso de la hepatitis C, tenemos también expuestos principalmente a sangre de portadores de hepatitis C, sexual que es más limitada, y hay que recordar que esta transmisión está dada principalmente por el sexo duro, por el sexo que está mediado por prácticas que impliquen el contacto con sangre, también puede estar mediado por drogas dentro del acto sexual que implica sangre, o por drogas endovenosas, y también mucho más limitada, pero también posible un recién nacido hijo de una madre con hepatitis C. En la circular esto está muy específico, pero ahora solo vamos a ver que hay una investigación, hay una forma de investigar quiénes son los contactos y cómo se manejan. Para el caso de la hepatitis B, tenemos que identificar los casos de hepatitis B que no hayan sido diagnosticados, para derivar, nuestro rol es derivar al manejo y seguimiento en la red asistencial, e identificar contactos de alto riesgo que requieren de la inmunoprofilaxia. Por ejemplo, los hijos de madre hepatitis B, ¿cierto? El objetivo para la hepatitis C es identificar casos de hepatitis C que no hayan sido diagnosticados, también para derivar a manejo y seguimiento, y conocer la vía de transmisión de los casos de hepatitis C agudos para cortar la cadena de transmisión, porque esto es importante, porque prácticamente la hepatitis C aguda no se presenta, toda en un 98% más o menos debería ser encontrada en etapas crónicas. Cuando la encontramos en etapas agudas es probablemente porque hubo una exposición reciente al virus y necesitamos saber cuál es esa vía, porque según la epidemiología de Chile y de la mayoría de los países es que fue por transfusiones de sangre. En Chile parte en 1996 el tamizaje y todas las personas que se infectaron de hepatitis C antes del tamizaje universal de la sangre ahora tienen mayor edad y todos ellos fueron diagnosticados en etapas crónicas. Pero si vemos etapas agudas, puede dar cuenta de tal vez uso de drogas endovenosas o de tatuajes u otros factores de riesgo que deberíamos pesquisar para poder cortar la cadena de transmisión. Hitos relevantes de la vigilancia, porque cómo hacemos la vigilancia, les vamos a mostrar los datos ahora, pero cuáles son los pasos a seguir, es el registro a través de los formularios establecidos, que es lo que hablamos al principio, que hay que notificar toda hepatitis B y toda hepatitis C en el formulario del EpiVigila que está en línea y que después podemos ver cómo se ingresa, todos van a tener un credencial de acceso para que puedan notificar. Control de calidad de los datos, si ustedes van a ir llenando en el formulario de EpiVigila, se van a dar cuenta que va haciendo control de calidad de los datos, pero también es de responsabilidad de la persona que ejecuta la notificación a ser coherente los datos. Por ejemplo, no podemos dejar pasar poner que una persona con hepatitis C tiene cuatro años, eso no es muy probable y si eso ocurre hay que investigarlo, porque cómo se infectó un niño de cuatro años. Entonces la calidad del dato da cuenta de cómo se comporta la situación epidemiológica en el país y hay que ser muy prolijos en eso. Luego viene la extracción y procesamiento, análisis e interpretación de los datos, la elaboración de informes, la difusión para la toma de decisiones y lo que hablábamos al principio, cómo monitoreamos esas acciones. Ahora nos metemos a la piscina de los datos, de todo aquello que se ha notificado y que los clínicos, las clínicas han notificado, podemos ver cómo se comporta la hepatitis B. Si ustedes observan acá, tenemos un corte. Otra cosa importante, esto está en base a las confirmaciones que el Instituto de Salud Pública hace. ¿Por qué? Porque tenemos una brecha entre lo que el Instituto de Salud Pública confirma y entre lo que se notifica. Entonces es muy importante que cuando trabajen en los centros de salud, toda confirmación del ISP debe tener su notificación porque si no quedamos ciegos a las características de estos casos que estamos teniendo y para la vigilancia es fundamental saber quiénes infectan para poder tener medidas pertinentes a las poblaciones que están siendo mayormente afectadas. Entonces, según las confirmaciones del ISP, vemos que a partir del 2017 hay una estabilidad con el 2018, vamos a ver la línea verde que es lo nacional, y vemos como baja un poco el 2019, pero baja mucho el 2020 y tiende a estabilizarse el 2021 y el 2022. ¿Qué podemos creer de aquello? Es que el 2020 hubo una pandemia, entonces se dejaron de notificar aquellos casos y puede que eventualmente también haya bajado la infección dado que había un distanciamiento social. Fíjense lo particularmente importante es que hay una brecha bastante grande, vamos a mirar el 2022, que los hombres tienen una tasa de 6,5 y en las mujeres de 2,3. O sea, esta brecha es muy grande, lo que estamos entendiendo es que hay un foco en la población, ¿cierto?, de hombres. Lo que vamos a ver es que se focaliza principalmente en población de hombres que tienen sexo con hombres o HCH. Aquí el recordatorio, necesitamos que esta notificación sea de calidad para poder dar cuenta de estos datos y poder tomar las medidas pertinentes. Lo que ya conversábamos, el foco está focalizado en HCH y ahora lo podemos saber porque dentro del formulario de EpiVigila que ustedes tienen que realizar cuando diagnostiquen una hepatitis B o una hepatitis C, hay hartas preguntas sobre las potenciales conductas que llevan a tener este riesgo y la forma en que el clínico o la clínica hace el probable vía de transmisión, cuál fue el probable mecanismo en que la persona obtuvo la enfermedad. La razón hombre-mujer es de tres. Esta es la relación. O sea, hay tres hombres por cada mujer. Ahora vamos a la transmisión vertical. Hay que con gran alegría celebrar que ya tenemos el tamizaje de la embarazada en la atención primaria, que tenemos la vacuna del recién nacido, que tenemos la vacuna de los lactantes. Entonces, ahora, ¿cómo estamos viendo cuántas embarazadas tenemos? Fíjense que el número aumenta, se ha mantenido más o menos estable y el 2022 igualmente baja, a pesar que tenemos ya el tamizaje dentro del control primatal, lo que podemos estar viendo es que aún no se ha sentado lo suficiente. Pero que vemos que el 24,7%, prácticamente el 25% de las mujeres que se notifican con hepatitis B son gestantes, que no es poco. El 25% que es un grupo donde tenemos que hacer seguimiento, donde se deriva la mujer, donde también se hace el seguimiento al recién nacido. Importante notificar con calidad. ¿Por qué? Porque si aquí me faltan mujeres embarazadas o notifiqué por error una embarazada, pesan mucho. Fíjense que los números son bajos. Entonces, una más o una menos pesa. La calidad es fundamental en los registros. Miren la distribución por edad. A partir de los años esto está hecho en un semáforo. Vámonos al 2022. Fíjense que a partir de los... Miren esta... Miren esta cifra, la de 6,2% que parte en los 20 años y más o menos termina en los 44%, que es donde se distribuyen principalmente las IPS, que son la población más activa en general sexualmente y partimos de forma temprana y se concentra principalmente entre los 24 y los 29 años. Insistimos en la notificación con calidad para conocer efectivamente en cuáles grupos poblacionales hay que hacer más refuerzo de la prevención. La distribución por etapa aquí se fijan cómo ha cambiado principalmente antes se notificaba como aguda pero esto debe haberse atribuido a un error en la notificación. Fíjense cómo ahora los últimos 3 años se ha mantenido estable la crónica con la aguda que eso tiene más sentido con lo que hay revisiones internacionales porque solamente agudas era porque era lo primero que salía cuando uno desplegaba el formulario. Ahora, es muy relevante que ustedes puedan confirmar qué tipo de hepatitis no pueden poner hepatitis B o hepatitis C hay que, según la definición de caso rigurosamente, hay que categorizarla como hepatitis aguda o crónica. Tenemos, dependiendo de dónde ustedes se vayan ahora pueden consultar los mapas miren cómo se ha ido distribuyendo la hepatitis B vemos que en el 2018 estaba muy alta en el norte y también en el centro y algo del centro sur fíjense que a partir de los a través de los años se sigue concentrando en la región principalmente de Tarapacá y baja un poco con respecto al año anterior pero sigue manteniéndose en el norte grande en el centro y un poco en el sur en la región de los lagos para que vayan viendo en qué región están cuál es la cómo se distribuye esta infección. Para mayor información sólo aquí presentamos las tasas fíjense que la mayor tasa en el 2022 la tuvo Tarapacá pero el año anterior la había tenido Arica con 8,2 entonces podíamos preguntarnos si este 3,1 responde a una baja desde la infección o a una subnotificación siempre son preguntas que debemos estarnos realizando. Muy cortito los extranjeros fíjense cómo van pesando dentro del total de notificaciones parten en el 2018 con un 22% y en el 2022 llegan prácticamente a un 27 o sea hoy aumentando el peso de los extranjeros y ellos se distribuyen principalmente en la región metropolitana en Valparaíso y en O'Higgins y si hablamos de pueblos originarios representan el 2,6% del total de notificaciones que es mucho menor a lo que representan los pueblos originarios dentro del último censo que era alrededor del 12%. Súper importante que para poder tener estos datos notificar con calidad para saber efectivamente cuáles son las poblaciones particulares que están siendo afectadas porque debemos tener formas distintas de acercarnos de acuerdo a la pertinencia siempre es importante tener en cuenta la pertinencia cultural. Pasamos a la hepatitis C fíjense cómo a diferencia de lo que ocurrió con la hepatitis C la hepatitis C tuvo una baja el 2020 pero tiende a recuperarse el 2021 y el 2022 creando casi esto fue como una anécdota que baja pero luego se mantiene o sea ha seguido el diagnóstico de la hepatitis C lo que es muy bueno y fíjense la distancia gigante entre hombres y mujeres de una tasa de hombres de 4,2 y de mujeres de 1,2 se está concentrando en población masculina y fíjense cómo los hombres suben el 2021 y el 2022 ¿qué es lo que les queremos presentar acá? miremos esta tabla de la distribución por edad que ya nos habla de cómo se comporta esta enfermedad hablamos hace un ratito que la hepatitis C fue principalmente adquirida por transfusiones de sangre antes del tamizaje de 1996 por lo tanto nosotros esperamos que las poblaciones sean más adultas ¿cierto? vamos a ver aquí y efectivamente los colores más anaranjados o rojos están hacia abajo porque son poblaciones mayores no se los pusimos acá pero si separamos los gráficos por hombres y mujeres las mujeres tienden a ser más mayores pero los hombres tienden a subir porque miren acá tenemos igual tasas no tan bajitas entre los 30 a los 34 y esta tasa ha subido en el tiempo la de 25-29 que es lo que estamos observando que ahí se concentran los hombres lo que probablemente estaría mediado por el sexo duro que hablamos hace un rato que tiene implicancia de contacto con sangre entonces estamos en un escenario en que la esta enfermedad puede tener ciertas particularidades una corte que viene de un mecanismo de transmisión anterior y uno que está emergiendo que es lo que vemos acá la distribución por etapas fíjense como en el 2007 la etapa aguda era prácticamente el 40% y como ha ido disminuyendo no obstante a partir del 2019 tenemos igualmente un 15% de hepatitis aguda que es lo extraño y aquí hablamos de la calidad de los datos que existan hepatitis C agudas es muy poco probable la mayoría de las hepatitis C se diagnostican en etapas crónicas entonces cuando usted ingrese una notificación tiene que estar en la certeza de que si va a decir que es aguda hay que investigarlo porque no es común que hayan hepatitis C aguda por lo tanto hay que investigar cuál fue el mecanismo de transmisión que lo más probable es que haya sido hace poco tiempo entonces podemos llegar por ejemplo si fue por tatuaje a investigar el lugar de los tatuajes o eventualmente cerrar si es que hay algún procedimiento que no esté en la regla entonces la responsabilidad de notificar con calidad da cuenta de mucho más que un dato da cuenta de aquello que tenemos que realizar como política pública de lo que tenemos que investigar y de las acciones que tenemos que tener la distribución por geográfica fíjense que aquí las tasas están muy más elevadas en el norte en el centro y un poco en el centro sur y en magallanes a lo largo del tiempo se mantienen altas en el norte fíjense que a Arica le ocurrió lo mismo que con hepatitis B que baja pero en hepatitis B deja de tener casos lo que podríamos pensar si efectivamente no hay casos o hay una subnotificación igual que en Valparaíso y en y en Bio Bio tenemos que cuestionarnos si efectivamente no hay casos o si hay problemas de subnotificación porque si no se toman decisiones incluso de recursos que no favorecen a los lugares que si tienen casos pero que no han sido detectados por la vigilancia por eso queremos insistir en esto la notificación es muy relevante para poder tomar acciones en salud pública para que puedan ver las cifras como veíamos Tarapacá estaba en los más altos era 6,6 y fíjense que ocurre lo mismo de 8,2 pasa a 3,1 en Arica lo que llama la atención y Magallanes que traía tasas altas bajó a partir del 2020 tenemos que pensar es problema de pesquisa se está pesquizando menos porque el que busca encuentra dice Pedrito Fernández creo que es el que dice eso el que busca encuentra tenemos que poder buscar estos casos porque la hepatitis C tiene tratamiento podemos curar a las personas y si nosotros logamos curar a todos los casos que encontramos vamos a disminuir la probabilidad de que otras personas se infecten y podemos pensar en la eliminación de la hepatitis C en relación a los extranjeros y a los pueblos vemos que el año 2022 práctica el 15% son extranjeros y los últimos 3 años se mantenía más o menos estable entre 19 y 15% y se ubica principalmente en la región metropolitana Arica Los Lagos y Tarapacá en relación a los pueblos más bajitos que la hepatitis B representan solo el 1,2% y los pueblos declarados fueron Aymara, Coya y Mapuche ¿Cuáles son hitos relevantes de la vigilancia cuando ustedes vayan en los establecimientos de salud? Que lo importante si bien allá está la figura del delegado o delegada de epidemiología que deben conocer porque es el mejor aliado para poder llevar los registros de estas infecciones o enfermedades no solo la hepatitis B y la hepatitis C son de vigilancia obligatoria son muchas más pero el centro de hoy para nosotros es esto entonces necesitamos saber si están todos los ENOS todos todos los formularios que yo he diagnosticado en mi establecimiento de todas las infecciones de hepatitis B y hepatitis C y las otras que ustedes pueden ver cuando hablen con su delegado o delegada de epidemiología se ha notificado a todas las gestantes diagnosticadas me he preocupado de que en el formulario si estoy atendiendo una gestante marco que sea gestante eso es relevantísimo se ha difundido la circular de hepatitis B que está disponible en el portal de epidemiología usted puede tener acceso fácilmente a esta circular conoce al delegado o a la delegada de epidemiología y los demás colegas lo conocen es fundamental conocerlo es un tremendo tremendo aliado conozco bien la definición de caso la que revisamos al principio para poder hacer la diferencia entre etapa aguda o crónica y no simplemente notificar notificar crónica o aguda sin haber hecho la prolijidad de la definición de caso notifico la etapa lo que ya hemos visto se revisa la calidad de la información antes de poner enviar en epivigila miro que todo esté entendemos que hay pocos tiempos pero también entendemos que esto es súper relevante para lo que ya hemos visto en las decisiones de salud pública se analiza la información que se recoge en mi establecimiento eso es algo que no se hace mucho porque falta mucho el tiempo pero si usted tiene la posibilidad de hacerlo mire sus registros y va a poder ver cómo se comporta su población el lugar donde usted está ejerciendo se difunde la información también tenemos brechas importantes en cómo mostramos lo que hemos analizado esta es una forma con ustedes por ejemplo ahora de mostrar cómo qué es lo que se devuelve cómo ustedes han notificado y uno les muestra los datos es muy relevante poder devolver a quienes trabajan en esto cómo se distribuyen los casos cómo se comporta la enfermedad se coordina la búsqueda de contactos es importante si usted notifica un caso hacer todo la gestión para que se coordine la búsqueda de contactos hablar con la delegada o el delegado de tecnología para que esto sí ocurra son pocos casos no son tantos casos anuales como vimos así que no es tanto tanto sean monitoreables las acciones cuáles son las formas de registro que ustedes tienen dentro del establecimiento para monitorear estas acciones en resumen y esto muy rapidito cuáles son los principales desafíos siempre siempre es mejorar la calidad y la vigilancia tenemos este gatito que se va a transformar en un león la calidad de los datos nosotros a la Ceremi les enviamos las bases del ISP a las regiones les enviamos a través del delegado o delegada de tecnología ustedes pueden recibir retroalimentación con la Ceremi que es fundamental generar estos lazos de comunicación y también lazos virtuosos que permiten luego otra gestión hay que notificar todos los casos confirmados por el ISP pero no notificar un examen hay que notificar a la persona eso es muy relevante no notificar un examen porque en el formulario de vigila ustedes van a ver que se hacen varias preguntas para poder caracterizar a las personas que no se los va a dar simplemente tener un examen en frente e introducir los datos que ahí tienen tiene que tener a la persona tiene que citarla para poder notificarla y hacerle las derivaciones correspondientes el estudio de contactos que vacunar a los contactos sexuales y ahí pueden revisar la circular ahora por tiempo no lo vamos a ver estar muy atentos si diagnostican a una madre a una gestante con hepatitis B o una gestante con hepatitis C para poder hacer todas las coordinaciones y las derivaciones necesarias la coordinación del tratamiento a la gestante las vacunas que en este momento están a cargo del programa nacional de inmunizaciones y como me coordino ¿cierto? con lo para el tratamiento de los contactos y cuáles más nacen desde su nivel cuando usted se empape de su sector de su establecimiento que otras desafíos más le nacen en relación a la calidad de la vigilancia y de la importancia que esta tiene esta es la página de epi.minsal.cl usted aquí puede encontrar ahí esta es la ruta enfermedades transmisibles enfermedades de notificación obligatoria va a hepatitis C y hepatitis C y puede ahí donde dice materiales relacionados va a estar todo van a estar las circulares van a estar los informes va a estar todo el mensaje que les queremos entregar es notificar con calidad notificar con calidad fijarse en la edad fijarse en la condición de gestante fijarse en otras condiciones antes de apretar el enviar en epivigila porque con esta calidad nosotros podemos decir efectivamente quienes están enfermando y nosotros los que trabajamos en salud lo que queremos es que las personas mejoren que tengan calidad de vida que puedan insertarse nuevamente en una sociedad con una calidad de vida necesitamos saber a quienes tenemos que ayudar y la notificación es fundamental para saberlo y también el estudio de contactos porque estoy evitando que otras personas se infecten cuando yo llego a tiempo puedo tal vez o prevenir o tratar a tiempo nosotros en nuestro equipo de las hepatitis siempre estamos pensando en qué vamos a hacer esta noche y nos fregamos las monitos igual que Pinky y Cerebro responde a hepatitizar el mundo eso es lo que queremos nosotros también transmitirles ahora a hepatitizar el mundo no significa que le va a dar hepatitis a todas las personas sino que vamos a detectarlas oportunamente las vamos a tratar vamos a vacunar para la hepatitis B ese es el espíritu y vamos a conocer quiénes son para poder tener medidas pertinentes a las poblaciones que se están enfermando o infectando eso es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes junto con María Paz agradecemos su tiempo y les deseamos que les vaya muy muy bien en la ruta que están siguiendo y quedamos disponibles a las consultas muchas gracias 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 gracias